Música Un año más nos reunimos aquí para presentar una nueva gran exposición, lo que es ya una tradición desde hace años en el canal de Isabel II. Más de dos millones y medio de personas han pasado por esta sala. Este año vamos a presentar una exposición que se llama Pompeya, Catástrofe bajo el Vesubio, y en ella veremos uno de los tesoros culturales más importantes del mundo y que ahora vamos a tener la posibilidad de contemplar aquí en Madrid. Es una exposición que, como es tradicional en esta casa, se podrá visitar desde el 6 de diciembre hasta el 5 de mayo y supone un recorrido en el que el visitante va a poder ver la historia de Pompeya, a redescubrir Pompeya, conocer sus orígenes y contemplar también la magnitud del acontecimiento que la destruyó. Como saben, el 24 de agosto del año 79, el Vesubio entró en erupción y acabó con la ciudad de Pompeya. La exposición cuenta con 637 piezas, 629 son originales, proceden de 22 instituciones de Italia, Alemania y España y 6 audiovisuales que van a permitir a los visitantes entender todo lo que ocurrió en Pompeya desde sus orígenes hasta su destrucción y su recuperación posterior. Creo que esta es una exposición que una vez más vuelve a estar a la altura de las grandes exposiciones que se realizan en Madrid. Creo que está a la altura de las grandes exposiciones que hemos hecho otros años. Yo les invito a todos a que no se lo pierdan, que disfruten estas Navidades con ello y que vengan a verla porque sin duda alguna va a ser uno de los grandes acontecimientos culturales de esta Navidad. Hasta luego.